Hola escritores, bienvenidos nuevamente al entrevistador Likaja, el día de hoy y como primera invitada tenemos a Zaidubis Blanco, una escritora que hace parte de nuestro grupo de Likaja, chat en whatsapp. Hola Zaidubis, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de cómo ha ido esta semana aún en cuarentena, una transición entre lo que es estar encerrados y poder empezar a integrarnos a una normalidad. Hola Gui, ¿cómo estás? Y gracias por darme la oportunidad de expresarme y conversar un poco sobre mi arte, que es el de la escritura. Te cuento que para mí, en lo particular, este tiempo de cuarentena ha sido en parte provechoso porque he podido digamos que expresarme a través de las letras, ya que fue precisamente en este tiempo de cuarentena donde he podido comenzar y seguir escribiendo la novela que estoy ahorita escribiendo y que está en proceso. Qué bueno Zaidubis que puedas a partir de una situación un tanto frustrante llegar a generar algo tan precioso como es un libro. Recuérdanos un poco tu trayectoria, ¿de dónde viene Zaidubis como escritora y para dónde va? Zaidubis como escritora comienza hace tres años. Hace tres años, sin embargo, comenzaba no tan o no tan de forma tan organizada, sino que escribía algún pensamiento o alguna frase o alguna poesía. Sin embargo, quise o hice realmente el intento de escribir un libro en ese tiempo, pero digamos con falta de inspiración, falta de preparación también. Fue lo que no me permitió seguir disfrutándolo. A partir del año pasado yo comencé, digamos que comencé a acariciar en mi mente la idea de escribir un libro de algo que a mí me llama o de un género que a mí me llama mucho la atención, que es el género histórico. Y así lo hice. Y para dónde voy como escritora, me encantaría llegar a crear una saga de una historia, a partir de una historia, escribir una saga de uno, dos, tres libros. Realmente esa es mi meta. Y seguir escribiendo, porque ahora que he descubierto, digamos que el lugar en donde pertenezco, que en cuanto a ser novelista y poetiza, es algo que no quiero parar, que no quiero detenerme y quiero que el mundo me conozca. O sea, quiero que se conozca mi trabajo y que se reconozca también. Me encanta la forma positiva en la que transmites tu deseo de hacer una saga. El realizar un libro de por sí ya es bastante comprometedor, se lleva parte de ti y de tu esencia. Una saga ya es algo que abarca mucho más de lo que eres. Y bueno, Saidovis, cambiando de tema, otro aspecto muy diferente. ¿De dónde eres? ¿Dónde naces Saidovis? De pronto cuéntanos algunos detallitos de tus gustos literarios. ¿Cuáles son tus escritores favoritos y por qué? Te cuento, Gui, que yo soy de Venezuela. Soy de Maracaibo, Estado de Zulia. Tengo 37 años. Siempre, desde pequeña, me ha gustado la lectura. Siempre me ha gustado aprender. Soy, puesto que soy una persona con discapacidad física y se me complicó ir a la escuela, a la universidad o a la preparatoria. Digamos que soy una persona autodidacta. Tanto así que, bueno, que en la actualidad hablo dos idiomas, aparte del español. Y como te digo, me gusta mucho la literatura. Me encanta leer. Me fascina la lectura. Mi género favoritos son el género histórico, histórico romance e histórico de investigación, informativo. Me ha gustado mucho el leer sobre la primera, la Seguridad de la Guerra Mundial, sobre los monarcas, sobre las revoluciones que han habido. Esos temas para mí son muy apasionantes. Y mis escritores favoritos son una escritora que descubrí hace dos años, llamada Sofia Dukan. Ella tiene una saga histórica que digamos que fue la punta del iceberg lo que me me, digamos que me introdujo en mi mente. La idea de escribir una, una saga también histórica. Ella también, Vanity Ferrucino, Ana Coelho, amo esa escritora. Gabriel García Márquez, me encanta ese escritor. De poetas, Pablo Neruda, Mario Benedetti, Gabriela Mistral, Isabel Allende. Como última pregunta, quisiera que les compartieras a los oyentes tu experiencia con Likaja. ¿Cómo ha sido esta nueva forma de participación? Por un chat, enviando tus temáticas, que ya has participado en varias ocasiones, también en desafíos has participado, incluso en el último desafío participaste. Y es esa intención de siempre estar allí constante en la escritura, estar practicando, estar esforzándote por el sueño que tenemos todos en común, que es ser grandes escritores. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mi experiencia con Likaja ha sido muy buena. Ha sido de aprendizaje. Me han enseñado muchas técnicas en cuanto a la escritura. Me han ayudado a, digamos que a pulir cualidades, a pulir habilidades también. Y este método de las temáticas, los desafíos, nos ayuda a probarnos nuestras propias capacidades. Y de verdad, me ha ayudado mucho. Ha sido un aprendizaje. Ha sido una escuela y realmente me encanta o me gusta estar en Likaja, porque nos ayuda en cuanto a la interacción que tenemos los escritores y el mostrar nuestro trabajo y valorar los demás que lo leemos. Eso nos da la oportunidad de seguir creciendo. seguir creciendo como buenos escritores para alcanzar esa meta, que es que todo el mundo conozca nuestro trabajo y lo reconozca de igual forma. Zaidubis, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en el entrevistador Likaja. ¿Quieres compartir alguna última palabra, algunas últimas palabras con nuestros oyentes? Muchas gracias a ti, Gui, como te mencioné al principio, por haberme dado la oportunidad de expresarme y hablar un poco sobre lo que me apasiona. Y como última palabra que podría decir, realmente es como una recomendación para todos aquellos que les guste la lectura y que les guste la escritura y quieran escribir un libro. No sientan que no lo puedan escribir. Escriban, sin importar lo que sea, escriban. Escriban porque cuando uno escribe, uno siente realmente que lo que se está expresando no es uno externamente, sino son nuestras emociones, es nuestro corazón. Cuando uno escribe en papel, le está escribiendo las palabras de nuestro corazón. Por eso, nunca, nunca se rindan. Nunca desistan de escribir si ustedes ese es su deseo. Y si les gusta la lectura, independientemente cual sea el género, sigan haciéndola. Porque la lectura, quien le guste la lectura, definitivamente le gusta más de una vida. Porque cuando uno lee, uno se transporta a lugares y a situaciones que quizás uno no las ha vivido. Pero cuando uno lo lee, uno está allí y uno vive el momento. Así que nunca se rindan por sus sueños. Luchen. Porque la vida es de las personas que luchan por sus sueños, no de las personas que se quedan rezagadas. Gracias, Gui, por darme la oportunidad de expresarme. Y muchísimas gracias por seguirnos animando en el Grupo Likaja. La anterior invitada fue Zaidubis Blanco, integrante del chat de escritores de Likaja. Si desean ver más información acerca de nuestro chat, en nuestra página web pueden encontrar mucha, mucha más información. Escritores, en esta oportunidad también contamos con la presencia de Melisa, integrante, co-líder de Escritores a la Cima. Ya conocemos a Escritores a la Cima, es una comunidad en WhatsApp que es muy querida por nosotros, Likaja. Y bueno, Melisa, bienvenida, cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, un placer haber recibido la invitación. Una sorpresa además porque, bueno, no es parte de mi estilo diario ser consultada por, bueno, entrevistadores o gente interesada en conocer sobre mi vida personal o mi trabajo. Y bueno, menos en esto de los grupos de escritores que es una tarea bastante nueva para mí. Melisa, ¿de dónde nace tu gusto por la escritura? ¿Qué evento en tu vida o si de forma espontánea un día te despertaste con este gusto por las letras? Quisiéramos conocer un poco más acerca de tu historia como escritora. ¿Dónde comienza? Bueno, antes de escribir en realidad me gustó mucho más dibujar y cantar. Eran dos expresiones artísticas, son dos expresiones artísticas que siempre estuvieron unidas a mi biografía. No sé bien decirte cómo nace la escritura. Entiendo yo que tiene que ver con un deseo en su momento preadolescente, entre, no sé, 12, 13 años de edad, de querer plasmar en palabras mi mundo interior. Que no era un mundo interior muy dócil o alegre, por ponerlo de alguna manera, sino que era bastante caótico, complicado y lleno de intenciones o ideas que, bueno, no se podían llevar a cabo en su momento y que necesitaban quedar, entiendo yo, plasmadas de alguna manera. Bueno, algún soporte, qué sé yo. Necesitaba darles vida o la libertad que por ahí yo no tenía para hacer las cosas que quería o para expresar los sentimientos que quería expresar con esa otra libertad, la libertad de la acción y el movimiento en el mundo real, por así decirlo. Nos enteramos que tienes una página, un blog donde publicas escritos. Quiero que profundices un poco en ello, que escribes allí qué publicas y a qué público te diriges para que los escritores empíricos que nos escuchan puedan de pronto encontrar en ti un punto de reflexión, un lugar donde encuentren escritos a los cuales remitirse y salir un poco de la monotonía de los textos clásicos. Tal cual, hace poco inauguré, entre comillas, mi blog, un proyecto que comencé en el año 2016 y que desde ese momento había dormido el sueño de los justos por falta de más iniciativa para concretarlo, básicamente, para editar las cuestiones de formato como me gustaba que quedaran o para llegar a la imagen estética que quería dar y bueno, también porque, no sé, se ve que no tenía que llegar a término en ese momento de mi vida. Así que aprovechando esta situación de cuarentena obligatoria en la que nos vimos muchos, muchos, bueno, recordé ese pequeño baúl de los recuerdos, lo abrí y bueno, estaba ahí el blog todavía vivo, latiendo. Así que me tomé el trabajo, el tiempo, la energía de ponerlo en orden y de comenzar a subir cuentos y poemas y reflexiones que vine escribiendo desde esa época hasta ahora. En 2016 yo comencé con mi primer taller literario, digamos, mi primer lugar de aprendizaje formal o de desarrollo para la escritura creativa. Entonces fue mi época o desde ese momento comencé una producción un poco más regular, digamos, en serie. Después, bueno, hubo, por supuesto, baches como todo en la vida, pero tenía un acervo importante de escritos que, bueno, quería mostrar, básicamente, quería dejar volar, quería, que no sé, que ya no fuesen hijos dependientes, sino que fuesen adultos autónomos y, qué sé yo, conquistaran a quien quisiera leerlos, si es que, por supuesto, llegasen a conquistar algún lector. Bueno, hay ficciones y hay poemas que tienen un poco más que ver conmigo, por supuesto. El público, y diría que es adolescente, adulto, no tengo escritos para niños, porque, bueno, no es, no sé, no, 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 no son cosas que me nazca hacer, pero, bueno, para quien esté pasando por ahí por alguna cuestión emocional un tanto dura o conflictiva, oscura, no sé, enredada, puede pasarse por la sección de poemas y encontrar ahí algunas reflexiones que por ahí le sirven para, bueno, no sé, en el mejor de los casos, identificarse o verse reflejado, sería maravilloso poder llegar a eso, ¿no? Que la gente que lea mis textos sienta algún tipo de conexión con ellos, más allá de, ojalá, el gusto estético. Y respecto de los cuentos, bueno, qué sé yo, como son ficciones y por ahí, como te digo, estuvieron, tuvieron mucho de influencia de estos talleres a los que asistí, qué sé yo, tienen disparadores muy diferentes o inspiraciones muy diferentes detrás, por lo que no hay una continuo, digamos, detrás de ellos, algo que, una columna vertebral que los guíe o que los pueda agrupar de alguna manera, son historias simplemente. Todas contadas por mí, por supuesto, por lo que algo de mí siempre se va a escapar, se va a colar entre ellos, entre las palabras, pero bueno, a diferencia de los poemas, quiero decir, tienen una heterogeneidad mucho más marcada. Es verdad, en la cuarentena llegamos a reconsiderar viejos proyectos, abrimos ese baúl y encontramos cosas que hemos dejado incompletas y creo que es una invitación a todos los escritores empíricos para que abran sus mentes y encuentren aquellos proyectos, ideas que han dejado inconclusas, sin terminar y que probablemente sea su próximo bestseller que los lleve a la fama. También tenemos entendido que ha sido continuamente la ganadora, en repetidas ocasiones, de las consignas de escritores a la cima. ¿Cómo haces para ganar? Cuéntame cuál es tu inspiración y cómo haces para llegar justamente a la cima. Pero bueno, gracias. Me río porque ojalá existiera una fórmula. Tuve la suerte, sí, de ganar un par de veces seguidas, para mi sorpresa también, por supuesto. Porque, bueno, así como decías, como veníamos con el hilo de abrir el baúl de los recuerdos y desempolvar viejas y buenas costumbres, yo hacía bastante que no me ponía a escribir, a decir verdad. Narración, digamos, ficciones, narrativa. Y la propuesta de Mari, la verdad es que me entusiasmó por eso. Más allá de, bueno, por darme la oportunidad de ser administrada del grupo y colaborar con ella en los proyectos, también me entusiasmó porque me iba a requerir ponerme a escribir, como lo hacía antes, con una buena línea de trabajo un tanto más marcada que la que venía trayendo, a decir verdad. No sé, no estoy pensando en alguna fórmula, pero la verdad es que si algo he aprendido de los talleres que he tomado o de la escritura que me gusta leer, es que uno debe preferir transmitir algo con lo que escribe. No digo, no hablo de dejar moralejas, ni de enseñar lecciones de vida al estilo, no sé, la tabla de los mandamientos, pero sí me refiero a lograr que de alguna manera la historia, los personajes, los diálogos generen en el lector una cierta familiaridad o una cierta, no sé, una cierta química, por llamarlo de alguna manera. Y creo que eso se logra bastante bien, entre muchas otras técnicas que seguramente existen y que por ahí desconozco o no sé nombrar, siendo detallista con las acciones, con los lugares, con las personas. No al punto del aburrimiento, por supuesto, pero fijar la atención o el foco en algún mínimo aspecto, digamos, que te permita a vos darle humanidad a la persona o al personaje que estás describiendo, por ejemplo, o a las acciones que estás haciendo, porque, bueno, estamos muy acostumbrados a leer cosas muy grandiosas, no sé cómo decirlo, de por ahí una abstracción hermosa, por supuesto, ¿no? Pero que, en definitiva, no sé, ha sido un recurso o un paradigma tan usado ya que por ahí le perdemos el gusto o despersonalizamos los textos por eso, porque no podemos conectar con el personaje que estamos leyendo. Obviamente, bueno, le creemos, o sea, dentro de la verosimilitud misma de la historia, pero por ahí no nos creemos lo que pasa en el detalle, ¿no es cierto? Entonces, no sé si es o no la fórmula mágica que me ha ayudado a, bueno, a llegar a muchos votos en estos concursos, pero sí creo que es una técnica que me gusta implementar últimamente, porque, bueno, como lectora decía antes, a mí me llega, me interpela mucho y es lo que consigue que algo se me quede en la memoria, digamos, en la memoria emocional. Melisa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuéntanos dónde podemos encontrarte y también envíales un saludo a nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias a vos, Gui, por la invitación, por la propuesta. Como te dije al comienzo, si bien me resulto inesperada, porque no estoy acostumbrada a autopublicitarme, de todos modos es una experiencia nueva, diferente y, bueno, por qué no probar, contar un poco sobre mí. Por el momento, la única vía de contacto que tengo con el público que quiera leerme es mi blog que se llama mi veneno, es una página de WordPress, así que estimo que, bueno, que si en el buscador ponen mi veneno, todo junto, les va a dirigir hacia esa plataforma. No tengo página de Instagram, me resisto un poco a las redes sociales y, bueno, sobre todo a una que parece ser muy adictiva. Bueno, una vez más, gracias a vos por la entrevista, a todos los que, bueno, se quedaron para escuchar lo que tenía para decir y los aliento a que escriban, si se me permite, digamos, un poco de discurso motivacional. En realidad, no solamente a que escriban, sino a que se expresen de la manera en que quieran, puedan, les salga y les permitan las circunstancias. Sacar el mundo interior, plasmarlo en algún lado, siempre ayuda un poco a que uno camine más liviano. Y, por supuesto, poder renovar esas energías creativas y, bueno, seguir dando al mundo un poco de uno. Así que, bueno, eso es todo de mi parte. Un abrazo y un saludo grande a todos. Escritores Empíricos, ella fue Melisa de Escritores a la Cima, una grandiosa invitada, igual que nuestra primera invitada, Zaidouis. Recuerden que estamos en reestructuración, estamos cambiando la manera en que hacemos temáticas dinámicas y desafíos mensuales. Deben estar muy al tanto para descubrir la nueva forma de participar. Les envío un saludo enorme, un abrazo a la distancia. ¡Nos leemos pronto!